Cuna de Lobos En ese sentido, ante el anuncio de un remake de este melodrama exitoso de Televisa, ha trascendido que una de las favoritas para interpretar a personaje con gran peso en la historia será Angélica Rivera. Lo anterior fue ventilado en el programa con permiso. Bueno pues tal parece que están buscando a Angélica Rivera para ser Catalina Creel y bueno pues vamos a saber ya en los próximos meses si se pone el parche, si no se pone el parche, si sería algo muy morboso o no, comentó el conductor del programa. ¿Angélica Rivera regresaría a Televisa? Con permiso tal parece que están buscando a Angélica Rivera para hacer a Catalina Creel en el remake de Cuna de Lobos. Jorge Ugalde y Marta Figueroa nos dan más detalles en almohadilla con permiso. Htp 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 León Turday, Mark 7, 2019 Cabe mencionar, Angélica Rivera se retiró de la actuación tras casarse con el expresidente Enrique Peña Nieto, de quien ya se divorció en medio de un escándalo entre su ex marido y Tania Ruiz. Con información de Debate MX te puede interesar, esa mujer no se cansa de mandarme mensajes, Tania Ruiz y Anugélica Rivera ya hablaron? Maribel Guardia conquista imperios, y corazones, con este disfraz de Cleopatra, Pinocho, ¿eres tú? Ballena se traga a Buzu y lo escupe en Sudáfrica, video, telefórmula en vivo Angélica Rivera Catalina Creel Cuna de Lobos remake Televisa Villa. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ...